Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede curar Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor un hombre joven caminaba Cabizado y luciendo arrepentido Él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón y aunque no tengas razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que use y por más que no se abuse La familia y yo tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre No acaba jamás Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Que cariño es cariño Los que marchan se con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los que hice tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho Y mi pobre madre Dos personas distintas Pero Dos tragedias iguales Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Por más discusiones Por más discusiones Que hayan dentro de tu casa Por más que crees Que tu amor Es causa perdida Ten la seguridad De que Dios te quiere Y que ese cariño Dura toda la vida Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Mantén amor Y control Siempre En la pena Confinando La esperanza Y el sentimiento Dando la espalda No se van Los problemas Ni la impaciencia Resuelve Los sufrimientos Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Amor y control Amor y control Amor y control Amor y control